Somos los malos, desde abajo, de arriba Dicen que soy de los malos porque en medio de la pobreza nací Criado en la calle, producto del barrio cagado, mi padre salí Bandolero, egoísta, violento, que no tengo nada de bueno en mí Ligado con mafiosos y capotes buscando dinero, me tiene así Vengo de la nada, en guerra soldado, ando con bandidos Respeto en los rangos, en rumbo a la cima, batalla peleando Dicen que estoy loco, que soy de los malos Con hambre y sueño de un día, ser rico, peleé por los míos Desde que era chico, me enfrenté a rivales en pila de lío Frente en la lucha contra enemigos, mi paciencia es limitada Guerrero, no le temo a nada, te asusto con la mirada Sin advertencia, saco la espada Impulso ofensivo, coraje muy fuerte, como un animal provocado Un rey de los malos En el grupo primitivo de oro, somos coronados Soy jefe salvaje, agresivo, a todo enemigo, todos lo terminamos Nunca te metas con los míos, porque el desafío lo ganan los malos Dicen que soy de los malos, porque en medio de la pobreza nací Criado en la calle, producto del barrio cagado, mi padre salí Bandolero, egoísta, violento, que no tengo nada de bueno en mí Ligado con mafiosos y capotes, buscando dinero, me tiene así Vengo de la nada, en guerra soldado Ando con bandidos, respeto en los rangos En rumbo a la cima, batalla peleando Dicen que estoy loco, que soy de los malos Somos los malos Desde abajo, de arriba Dicen que estoy loco, que soy de los malos